Bueno, estamos visitando una clínica que se llama The Strand, que es una librería que su lema es 18 millas de libros, y bueno, pues abajo resulta que te digo en sección de venir, entonces vamos a ver. Pues bueno, para hacer una librería que se encarga de vender obviamente libros nuevos, así como viejos usados, como pueden ver, aquí hay mucha partitura usada, la parte de discos es completamente nueva, estamos teniendo lanzamientos, bueno, este disco jamás salió en vinil, cuando se lanzó originalmente, y pues los precios son de disco nuevo, entonces, vamos a ver si algo aparece aquí, pero básicamente, pues uno venía con la intención de buscar discos usados, claro, hay un gran material, y pues bueno, vamos a ver cómo se aparece, a ver si aparece algo. Bueno, pues estamos viendo, una buena selección de blues, una serie de videojuegos, Cuphead, que es una selección de temas, porque el origen salió en cuatro discos, y bueno, también, bueno, viene la versión de Super Famicom y la versión de Arcade, este está bien interesante en ese sentido este es el de Meet Soundtracks, Bofillax a Vampiros cuando hicieron un musical Full Stereo, todo el arte como si fuera una cosa muy vieja mira The RCA presenta Afro Samurai esta es una serie muy buena Black Mirror de Netflix, Breaking Bad hay muy buenas cosas mira Chernobyl, la serie de HBO y este le voy a usar a muchas personas pero también $29.99 un precio un poco prohibitivo música de que no podemos, pero esta no es no es la original es música compuesta por Ramin de Guayabi pero es la ciudad de Praga Box Burger, God Omens de Amazon la serie de Mr. Rogers Los Masters la foto a colores así filmaban aunque nosotros los vimos en blanco y negro Steven Universe la película este es un disco como de 4 discos si, trae como 4 discos está bien grandote vale 48 dólares Stranger Things en la primera versión tiene cortes de la cripta por primera vez en vinil presentando a Pumpkin Craig ah mira, este está en 16 este es algo que bueno, tuviste que ir a hacer algo para llevarme porque el tema es de Danny Elfman y bueno pues tiene temas o sea, por ejemplo ¿tú dices aclarar a Tales from Multitude? pero no, más bien yo creo que estos son episodios de Tales from the Crypt este es es TPSS 2 Twin Peaks Twin Peaks de temporada 2 Twin Peaks 1 Twin Peaks 1 otra versión música de la Twin Peaks original por si les hacía falta Twin Peaks más Stranger Things Euphoria no va a ser a HBO mira, Death Note pero este es el del anime o de la serie este está bien interesante saber si es el del anime o el de la serie porque son dos cosas completamente distintas mira, aquí está Tales from the Crypt 2 mira, el de Ricky Morty y se acabaron los antres de televisión y pues aquí están ya los musicales Broadway los antres normales el clásico los Sixth and Die Akira American Graffiti y este no es el portado original del disco pero si son en selección de canciones esta es una reimpresión la reimpresión de Anathamem de Hitchcock la mentira de Ope Treminger pues sin soundtrack se ha estado bastante interesante pero pues lo mismo no, no es el de Batman pero pues vamos a lo mismo los precios son los discos nuevos yo estaba esperando discos viejos y pues bueno yo creo que aquí no habrá daño porque es el de presupuesto ¿verdad? bueno, ¿le está con eso? Les Cécile Rouge bueno, esto es una pelota de francés voy a dar por mi nombre mira un soundtrack de Coco Pixar Picture This que suena aquí de Patra Jones Commitment Los Muertos No Mienten Good White People Carnaval del Diablo Empire Records acá en la Canon repito hay muy buenos soundtracks este vamos a quedar 85 los mejores exitos de Freddy Producen 2 Red and State este es el score de Los Cazafantasmas Plus Michelle la película original Unisograduado Headhouse High Life Hitsville es increíble este se llama Cut Breaker Alowan aquí ya estamos en esto vamos a ver la última esta es el soundtrack de esto lo produce Mundo y es de Ingrid Goes West de Otonia es la de los perros es la gran calabaza Charlie Brown 24,99 en Government Nights y tiene muy buen hip hop el libro de la selva Juno Keith Adelinto este es el lanzamiento original después saca una versión de instrumental La La Land no lo va a actually It Follows La Penet Sauvage La Penet Sauvaje Es Christmas un peliculón de David Link el soundtrack es muy bueno Rob Simon The Machine The Missing Link también la película resiento North Vanuert Western o sin casi para el switchcode así es con naturaleza y ahí viene bien la versión de At The Movies que este es uno de los viniles de mayor calidad que se pueden hacer New Jack City de Spike Lee una colección una colección de música de terror y soundtracks este expelujantes de Oño Maritone este pudiera ser el botín de esta vez vamos a sacar lo que fuera se metiera Mascotas 2 Popstar Style Voice Psycho Drama Cold Fiction Puerros de Reserva y Tomás de Tierra Empieza por la Noche Rock and Roll High School El Mundo de Seven Wayne Roma la película de Cuadrón en versión de At The Movies Sin el de Rain Bruce The Lovers Scott Pilgrim El Primer Shrek por primera vez en vinil en precio de $7.99 cuenta conmigo Nación Estrella Roma de Nino Rota tenemos que la película de Fellini Sida Nancy Espresso esto es Suspira uy The Goblin Suspira esos son dos progresivos casi Taxi Driver Taxi Driver oh mira el de They Live pero esta es una versión de Dead Wild Records que además tiene el detalle del lente tipo Day Live que es muy común aquí estamos otro de Sporting True Romance también es un peliculón esto es de Oriental es un track de Turn On The South Verde versus Springsteen las canciones de Moana Who's That Girl con Madonna Vibras mira el software original de Willy Wonka la fábrica de chocolate en el 45 aniversario dice que está hecho en vinil de oro debería ser en café no porque fuera como de chocolate ese Star Wars en el croma de Buzz Lurman Spider-Man en el super Spider-Verse y este You're Not From The Home Here número este es un clásico esto es una cosa increíble esto salió en los 2000 bueno, a finales de los 90 la canción de Music Sounds Better With You es una edición de 20 aniversario Stardust era un grupo que habían formado los de Daft Punk con con otro DJ y esto está cortado del máster original wow, hecho en Inglaterra no trae nada más estoy revisando una versión de la sección de música electrónica y tienen cosas bien bien interesantes esto si está muy bueno bueno pues finalmente si hubo daño en Strand salí con discos interesantes el disco de Ennio Morricone que había había contemplado dije bueno pues si me lo llevo lo mismo sucedió con el de Stardust porque pues el precio era bueno y dije la sección de 20 aniversario cortado del máster original pero el que es la joya lo que me estoy llevando ahorita es esto es un disco japonés que se llama bueno viene de una colección que se llama Raíces del Sonido Electrónico todo está en japonés pero estos son los pasos de la creación de música electrónica que llevó a la creación del tema de Astro Boy e inclusive trae el tema de Astro Boy entonces esto es algo que se me hizo sumamente interesante un poco más caro de lo que me hubiera gustado pagar pero pues también está dando lo encuentro todos los días entonces este bueno ese fue el daño aquí en The Strand y bueno pues estamos visitando Nueva York y pues ustedes están viendo en vinil en vinil